Hola, ¿cómo están? Hoy quería hacer foco en un tema que a veces no prestamos demasiada atención y es el impacto que puede tener sobre nuestros resultados la gente que nos rodea. Muchas veces nos dicen, pero yo no puedo elegir con quién estar y con quién no estar. Sin embargo, yo te puedo decir que en verdad sí podés elegir con quién compartir tus sueños y tus proyectos. Hoy te quiero animar a que seas muy cuidadosa, cuidadoso en la gente con la que realmente vas a energéticamente compartir tus ideas, tus sueños, tus proyectos. Rodeate de soñadores, rodeate de emprendedores, rodeate de gente que te haga sentir bien, rodeate de gente que te anime a ir por más y alejate de la gente que quiere empequeñecerte. Esto no es una frase mía, es una frase de Mark Twain que dijo, alejate de las personas que quieran empequeñecer tus ambiciones. En realidad, rodeate de gente que te haga sentir que vos también podés ser grande. Bueno, muy pronto vamos a dar inicio a nuestro curso de autoestima y ahí se reúne un grupo de gente muy internacional de muchísimos países que vienen con un objetivo en común. El objetivo en común tiene que ver con vivir mejor, con poder crear más en sí mismos. ¿Para qué? Para hacer realidad sus sueños. Tener una buena compañía, no dejes de buscarla. Puede ser que te juntes con personas que tengan tus mismos intereses. Si hoy todavía no estás, no formás parte de un grupo, empezá a pensar, ¿dónde puedo ir a nutrirme? ¿Cuáles son aquellas personas que tienen los mismos intereses que tengo yo? Y buscá siempre que sea un equipo de gente que vos digas o un grupo de gente que vos digas, me animan, me animan para que yo sea mejor de lo que hoy soy. Bueno, te mando un beso grande deseándote que a partir de este pequeño video busques siempre rodearte de la mejor compañía.